Me dijeron un secreto tuyo Lo pienso todo el tiempo Que conmigo quieres ver el mundo Y es el momento ¿Dónde estás? Que yo te quiero aquí Y me matan estas ganas de ir por ti Me imaginaba tú y yo en París Con la foto de Records en Miami Me tiene jodida la mente, shorty Y no puedo verte Me imaginaba tú y yo en París Con la foto de Records en Miami Me tiene jodida la mente, shorty Y no puedo dejarte Dime si ya no estás pendiente Que ya no me importan los pretendientes Sigo por ti y me va contra corriente Y tú, dime pa' cuándo vuelves Para este avión se te pasó la hora Porque en el pecho está partiendo el corazón Sigo un vacío, viento muy frío Mami pregunta que si va a llegar ¿Qué va a pasar? La situación ya me pone mal La situación ya me pone mal Me va a matar, me va a matar Mami pregunta que si va a llegar ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? La situación ya me pone mal Me va a matar, me va a matar Me imaginaba tú y yo en París Con la foto de Records en Miami Me ha tenido jodida la mente, shorty Y no puedo dejarte Me imaginaba tú y yo en París Con la foto de Records en Miami Me ha tenido jodida la mente, shorty Y no puedo dejarte Ey Yeah I to the N to the G Inga to my me Room 28